Creo que aquí nos quedaremos, Bulbasaur Acampar tan temprano, son como las 6 de la mañana Lo siento, me trabé De la mañana Puedes tener razón Bueno, tendré que ganar una batalla Pokémon Porque si no, no voy a evolucionar y necesitamos evolucionar Una hora más tarde Ajá, tonto, te ganaré Y en tus propios sueños Soy el ca... Creo que ya tenemos comida para el día Estuvo rico Espera, ¿eso no es el carníval? ¡Qué miedo! Mira, yo te dedico No me la solo Espacible Agregamos Realmente Vamos aacht